Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y para el resto del mundo Antes de comenzar con un programa muy particular que vamos a tener hoy Quiero hacer un comentario a ustedes Y el comentario es porque una buena amiga me decía el otro día Que por qué yo no hacía aquí un poquito, hacía público un poquito de las cosas que yo practico De técnicas de relajación y ese tipo de cosas Y me dice bueno yo no soy ningún sensei, ningún maestro, ningún gurú Pero a lo mejor si le cuento a la gente cómo me funciona a mí, a ustedes les sirva de algo Como estamos todos viviendo unos momentos tan convulsos en lo que es la política venezolana Que la sufre el venezolano que vive en el país y la sufrimos los que estamos en la diáspora Pero no es menos cierto que en el mundo todos estamos viviendo algún tipo de angustia, algún tipo de caos Y si no están las cosas personales, todos tenemos cosas personales Entonces lo único que le sirve a uno cuando conoce estas técnicas Es encontrar en ellas un camino, una vía para uno reconducir sus estados de ánimo Es decir, la gente y las cosas que a usted le molestan van a seguir ahí y lo van a seguir molestando Cuando usted aprenda a respirar no se acaba el tráfico Cuando usted aprenda a respirar no la trata mejor el señor de la carnicería Cuando usted aprenda a respirar no se le acaban los problemas con su hijo, con sus padres, con su jefe o con su empleado Cuando usted aprenda a respirar lo único que ocurre es que se acaba esa molestia que estas cosas le causan Porque usted aprende a reconducirlo Porque entonces lo único que nosotros cambiamos con eso es nuestra percepción de las cosas Es decir, cuando a mí algo me molesta yo tengo la elección de no molestarme, de no perturbarme, de no permitir que me llegue Entonces ahí sigue estando mi jefe o mi empleado o el señor del estacionamiento o el que me atiende en el negocio O ese cliente que me fastidia y me saca de quicio, va a estar ahí Pero si yo lo asumo distinto, si yo lo interpreto distinto no me va a molestar Porque dicen que el que se molesta con otro Dígame cuando uno se molesta de lejos, cuando uno va en el carro diciendo Yo lo que le he debido decir es no sé qué cosa porque a mí la verdad es que la próxima vez Dicen que eso es como el que se toma el veneno para que se muera el vecino No tiene sentido Usted, usted es el que tiene que estar bien Además usted vino aquí a este planeta a ser feliz No permita que nada ni nadie le robe un minuto de su felicidad Lo demás es la vida, el dinero, las deudas, los accidentes, ya eso es otra cosa Pero también ahí, si usted lo sabe combatir, usted cambia su visión de las cosas Usted cambia las cosas para usted, pero es para la única persona que importa que cambien A usted no le importa que las cosas cambien para mí, usted necesita que cambien para usted Bueno, ahora dirá, pero y entonces, ¿cuál es la varita mágica? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la pócima? ¿Cuál es el menjurje que se toma para eso? Pues muy sencillo Hay unas técnicas para respirar Que son muy simples La más simple de todas, que es la única que yo sé Y es la que practico Es la respiración por la nariz El otro día casualmente vi una entrevista donde Ricky Martin decía que él había estado en el Tíbet Y que allí lo habían enseñado a respirar por la nariz Él practica una respiración donde el aire entra Y él tiene que contar 5 segundos mientras entra Y después 5 segundos mientras sale Esa es una manera Pero me llamó la atención porque es más o menos lo mismo Porque al final, cuando usted estudia Judo, Jiu Jitsu, Karate, Aikido Cuando practica Tai Chi, cuando practica Chi Kung, como es el caso mío Al final todo es lo mismo Todo se lleva a una respiración También las técnicas de preparación para un actor salir de escena se parecen muchísimo Por lo menos las de la concentración Porque ¿qué es lo que pasa cuando usted respira? Cuando usted respira, usted entra dentro de sí conscientemente Y ahí adentro, yo lo creo así Ahí es donde está su ser interior ¿Qué es su ser interior? ¿Quién es? Su maestro Toda su sabiduría está contenida dentro de usted Por eso es que dicen, nos enseñan que ahí adentro está Dios Bueno, llámelo Dios Llámelo como usted quiera Llámelo el ser superior Llámelo su maestro interior O llámelo Buda, como me gusta a mí hacerlo Pero al final es una respiración ¿Cómo se hace la respiración? La que yo practico Imagínese usted que aquí baja un conducto vertical por el centro de la cabeza Que llega cuatro dedos debajo del ombligo Si usted tiene una línea de adelante, hacia atrás y de un lado a otro Ahí donde hace la cruz la línea Ahí está lo que aquellos que hacen artes marciales le han enseñado Que es el Ki Y eso que se saca de aquí es de ese punto que se saca Luego, a ese punto llega su respiración Usted entra por la parte de arriba Imagínese que está entrando por los canales de las fosas nasales Suavecita la respiración Llega al centro y por ahí la baja Para los que creen en eso Pensemos que baja por los chakras Si no, no importa Cuando llega al Ki Ahí la detiene dos segundos Y la deja salir nuevamente por la nariz Si usted quiere ampliar esto, usted le agrega un mantra Si usted quiere ampliar esto, usted le agrega La idea de que usted está metiendo todas las buenas energías Está limpiando todo su organismo desde ahí Porque desde ahí se ramifica todo el cuerpo Y está sacando lo que no vale Lo tóxico, lo que no está bien Esa es la respiración Dos segundos adentro y dos segundos antes de que entre de nuevo el aire Suavecito y hasta el último aliento Ustedes saben por qué la risa es sana Porque la risa es la única Fórmula mecánica de mover el organismo Para que los pulmones saquen todo el aire viciado Que se va quedando en todas las respiraciones ¿Alguna vez usted le ha acercado la nariz al aire de un caucho Cuando se está vaciando? Horrendo huele Bueno, así es ese aire que se queda atrapado ahí Ese oxígeno se va como pudiendo Entonces cuando usted se ríe lo expele Lo bota Entonces fíjese todo lo que está alrededor de la respiración Y nosotros respiramos como si nada Pero además Ese El momento de respirar es el punto donde usted toma la decisión De si se molesta o no Si alguien se le atraviesa en el tránsito Alguien le corta el paso Y usted en ese instante Respira Esa fracción de tiempo es la que usted necesita Para no reaccionar estúpidamente Para no bajarse del coche Y dar una escena Para no hacer algo que además puede ser hasta peligroso Para su vida o la de otra persona ¿Vio qué fácil es? Y especialmente Para las personas Que en este momento están sufriendo Altamente Con ese terrible ciclón Que está visitando el Caribe De todas maneras De eso también vamos a hablar en la próxima parte Ya regresamos Bueno amigos continuamos Por cierto les quiero recordar Que hoy vamos a estar conversando Como dijimos que íbamos a hacer los viernes Con nuestro buen amigo José Hernández Vamos a hablar de astrología De cosmología Vamos a hablar de todas esas cosas Que a todos nos llaman siempre la atención Y a uno nos interesan más que a otro Bueno No quería que esta parte se me acabara Sin comentarles Que aparte de eso que les dije La respiración que les sirve A toda hora y en todo momento Eso lo pueden hacer ustedes En el tráfico En un momento que tengan un problema Y van y se meten en el baño Y se encierran Hacen la respiración En todo momento O cuando están en algún lugar Donde alguien les está hablando Ustedes aprovechan de hacer su respiración Eso se llama estar presente Estar aquí y ahora Escartol dice Que lo único que hace falta Para estar aquí ahora Es hacer una respiración Que cuando uno está respirando Ya está aquí ahora Le quería hablar un momento A toda la gente Que puede tener amigos O a lo mejor si tienen la suerte Que la señal todavía les llega Y están en las zonas Que están siendo atacadas Por el huracán Quiero que sepan Que estos ejercicios Son muy importantes Para la hora De sufrir Esos embates Yo no sé si a estas alturas Todavía estamos a tiempo De decirles Que lo más importante Es que ustedes tengan Sus vías de escape claras Cuando les digo Las vías de escape Las vías de escape son Hasta desde Cómo salir de su casa Por dónde salir de su casa Si no lo puede hacer Por la puerta Hasta cómo salir De su urbanización Hasta cómo salir de su calle Hasta cómo salir De su ciudad Y cuándo Y dónde Puede usted salir Dónde están los refugios Dónde están los refugios Es muy importante No, a mí no me va a tocar Bueno, pero usted averigüe Dónde están los refugios Porque si le tocara Y eso nunca se sabe Como nos pasó en Florida A nosotros nos llegó El huracán ¿Cuál fue? Catrina Catrina llegó Pasó la Florida Y de repente Eso así se devolvió Y se estacionó Sobre Doral Para él solito Doral Para ella solita Lo volvió leña Arrancó árboles de raíz Reventó todo lo que pudo Y después se fue En ese momento Uno hubiera querido Lo digo con toda honestidad Saber dónde quedaba un refugio No para salir en ese momento Pero pensando que de inmediato Nos íbamos a tener que ir a un refugio Pasaron varios días Quiero que sepan que esos últimos días Fueron con los vecinos Todos reunidos En una casa Buena parte de nosotros Compartiendo la comida Llegó un momento Que se picaban los panes Por la mitad Para hacerle medio sándwich A cada niño Porque lo siguiente Que nos tocaba Era irnos A donde no sabíamos Que estaban repartiendo la comida Porque no sabíamos Porque no nos habíamos preocupado De averiguar dónde La iban a dar Las bolsas de comida Y agua Se dañan las cosas De la nevera Se sufre mucho calor No hay agua No hay luz Por supuesto Y es por eso Que todo esto ocurre Así que por favor Tomen sus previsiones Siempre piensen Lo mejor Pero prepárense Para lo peor En la próxima parte Vamos a estar conversando Como lo dije Con José Hernández Y ojalá que este programa Tan raro Que hemos hecho hoy Les sirva a ustedes Para muchas cosas Y por supuesto Todas nuestras oraciones Con nuestros hermanos Que ya sufrieron El paso de Irma O que están Por recibirla Por favor Cuídense mucho Que el Señor los proteja Ya regresamos Bueno estamos listos Para continuar Y como lo dijimos Contactamos con José Hernández Cosmobiólogo Y asesor Astrológico Como va a ser Este Los viernes A esta hora Si logramos Hacerlo semanalmente José Bienvenido Es un gusto Tenerte con nosotros Gracias por estar allí Saludos a todos ustedes Saludos a Orlando Saludos a todos Bueno José La gente anda Por supuesto Con una gran expectativa Con el tema del huracán Y todo el mundo se pregunta Si Tú puedes Prever Saber Decir Bueno Ya hay un sistema de prevención Porque ya uno lo que ve en la televisión Ya hay unos satélites Que tienen un programa Que les permite decir Cuál es la ruta del huracán Más o menos Dan dos o tres Posibilidades Pero nosotros nos preguntamos Es Si en astrología Tú nos puedes decir Que le va a pasar A un tauro durante el huracán O a un virgo Bueno Yo podría decirte Que Los huracanes forman parte Del elemento aire La La tradición de la antigua Nos hablaba De El equilibrio Entre los elementos Tierra Fuego Aire Y agua Esos cuatro elementos Forman Nuestro Estatus de vida Entonces Tener el equilibrio Entre los cuatro elementos Es tener una armonía Una paz Una tranquilidad Pero Cuando Existe Un Desbarajuste Por cuestiones de carácter Por cuestiones de 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 La conducta De comportamiento De situaciones De circunstancias Etcétera Entonces uno Altera el equilibrio De los cuatro elementos Así mismo Nuestra civilización Nuestra naturaleza La El mundo En la actualidad Es un reflejo De lo que es El ser humano Entonces el mundo Tiene Una serie De desequilibrios Al igual que el ser humano Entonces Vienen los huracanes Que se corresponde Con el desbarajuste Del elemento aire Los maremotos Los sunar El elemento agua Los sismos Elemento tierra Y el calentamiento global Elemento fuego Por supuesto Estamos hablando De un indicio Es un elemento Muy importante Para que sobre eso Se haga una investigación Es muy interesante Que cuando El planeta Mercurio Se encuentra Retrógrado Eso si hemos podido Investigar Como para darte Una respuesta Los huracanes Son más intensos Y más frecuentes Y este huracán De alguna manera Se empezó a gestar Hace unos cuantos días Atrás Cuando todavía Mercurio Estaba retrógrado Que terminó Que terminó anoche Terminó anoche Mercurio retrógrado Si Y entonces Acrecienta No quiere decir Que sea la causa Fundamental Pero es un elemento Muy interesante Cuando Con el tiempo Haya Investigadores Que quieran Seguir Los diferentes fenómenos Que existen En la naturaleza Con los planetas Se van a dar cuenta Que cuando Mercurio Está en fase De retrógrado Los huracanes Proliferan Bueno Ahora vamos Como quien dice A bajar a la tierra Y a ver Que nos pasa A nosotros Los mortales Hablando De ese retrógrado Ese retrógrado Conversaba contigo El otro día Y me explicabas Que intensifica Todo El dolor La alegría La euforia La tristeza El pesimismo Todo Todo Esto está ocurriendo Desde cuando Esto está ocurriendo Desde ayer Desde anoche No Orlando Lo que pasa Es que Ha habido Un elemento Que ha Que ha Inflado Las cosas Que ha Potenciado Las cosas Ha sido El eclipse Acuérdate Que el eclipse Ha pasado Por todo El continente Americano Desde el este Hasta el oeste Pero además También Toda la zona norte El hemisferio norte Ha sido más afectado Por el eclipse La oscuridad La El cono de sombra La franja Y eso potencia Los huracanes Entonces hablando De los signos Por ejemplo Tú que eres De escorpio Las personas Que Del signo De escorpio Las de Tauro Las de Acuario Y las de Leo Que Que de alguna manera Se conectan Con El eclipse Con Con la fase Que Que Se dio efecto En el eclipse Y también Con Con este Huracán Están como Más intensos Más Con más altibajos Emotivos Acuario Tauro Escorpio Y Leo En cambio Las personas De Capricornio De Cáncer De Virgo También La pasan Un poco Más suave Más suave Y Los de Aries Se encuentran En un momento De De Muchas Aperturas De Muchas Novedades Y aperturas En su vida Porque Las Las posiciones Planetarias Que Se están Dando lugar En todos Estos Fenómenos Dan Eso Por una Como una Consecuencia Bueno Que maravilla O sea Que ya cada uno Sabe Más o menos Como le Está yendo Ahorita Con signo Yo quiero ser Responsable Con nuestros amigos Televidentes Y decirles Que este programa Este Fue hecho Un par de días Antes Por cuestiones De horarios Nuestros Y Estamos hablando De que El Fue el Miércoles En la noche El martes En la noche Que terminó El retrogrado ¿Cierto? Si Ok Y obviamente Aquí están Han pasado Dos días Con el huracán Que nosotros Queremos pensar Bueno Que ha sido Lo más leve Para Las zonas Que lo están Recibiendo Porque ya hoy Tiene que estarlo Recibiendo Florida Con toda Seguridad Lamentablemente Ya que Uno de los aspectos Que hay que hacer Es Tratar de guardar Los equilibrios Por ejemplo Como El elemento Aire Tiene que ver Con El huracán El aire Se complementa Con el elemento Tierra Y la tierra Representa Estabilidad Seguridad Consistencia Confianza Firmeza Este es un momento En que hay que Estar Sereno Y actuar Con mucha serenidad Y La oración Es muy importante Porque también Equilibra El nivel De los cuatro elementos La oración La meditación La seguridad La confianza La fortaleza La consistencia Todo eso Nos va a ayudar Para este proceso Tan difícil No es solo El huracán Orlando Lo de Corea del Norte La posibles bombas Etcétera Todo lo que está pasando Las decisiones Requieren Una serenidad Las decisiones Que está tomando El presidente Norteamericano Con respecto A los hispanos El tema del DACA El tema de la salud Que uno Por aquí Lo ve De lejos Para uno No son más que unas siglas Pero el que está viviendo Dentro del territorio Norteamericano Especialmente El hispano El latino Está sufriendo mucho Porque está viviendo Desde que entró Este presidente Pues momentos de angustia Todos los días Y a toda hora Porque todo indica Que si no lo votan mañana Lo votan pasado mañana Ya están inseguros Hasta los que son Ciudadanos norteamericanos Y son de origen hispano Es una cosa muy Muy dura Porque parece un chiste Pero si todo esto Es algo en lo que uno Puede creer O debe creer Estamos hablando De que hay Un Un desequilibrio Colectivo Hay una angustia colectiva Y eso tiene que sumar elementos Como está pasando Eso está pasando En nuestro mundo Eso está pasando En el clima también Claro Claro Y además Lo que están viviendo Porque la gente cree Que el huracán es Hasta que pasa No, no, no El huracán es Antes de que ocurra Cuando está ocurriendo Cuando está encima De tu territorio Y después de que se va Porque hay lugares Donde la luz Por ejemplo No llega hasta Dos semanas después Son dos semanas Que la gente Lo que pasa Es que se le olvida Mira A uno le quitan El celular Durante 48 horas Y uno no sabe Lo inútil Que es uno Sin el celular Para empezar Uno no se sabe Más nunca Cuando te volviste A prenderte Un número De teléfono De memoria ¿Verdad? Y entonces Estamos hablando De que bueno Si tú lo conectas Si tú lo enchufas Tú ves los teléfonos Pero cuando la gente Se le quita La energía eléctrica Olvídate Un fogón Hazme tú un fogón En el quinto piso En un edificio ¿Dónde lo hace? No se puede Terrible Por eso es necesario Guardar la seguridad La calma La consistencia La confianza La fortaleza Tomar buenas decisiones No dejarse llevar Por las alteraciones Del estado de ánimo Tratar de ser serenos Y equilibrar Los cuatro elementos Tierra, aire, agua y fuego Es decir Que uno puede hasta pensar en eso Pensar en tierra, agua, viento y fuego Y pedir el equilibrio de esos elementos Una especie de meditación De oración Eso es un tema maravilloso Bueno José Muchísimas gracias Contigo a uno se le va el tiempo volando Gracias de verdad José Hernández Cosmoviólogo Asesor astrológico Ya ustedes vieron sus redes Al aire Si se quieren comunicar con él A ustedes Gracias Muchísimas gracias Por habernos permitido acompañarlos Que el Dios de su fe Me los cuide mucho Nos volvemos a ver aquí pronto En el programa Gracias CD24 Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera cuchina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando